Ok, escuchemos atentamente el sonido de una explosión nuclear debajo del mar, debajo del agua. Ok, otra vez. Una vez más. Ya, ahora vamos a escuchar lo que pasó en el volcán en Tonga. Acá lamentablemente no está apuntando con la cámara. Hay que recordar que el sonido se demora en llegar de un lugar a otro. No sé cómo grabaron el sonido en el caso de la otra bomba, pero en este caso, miren la explosión y el sonido. Ahora quiero que escuchen explosiones debajo del agua. Acá hay una recopilación de explosiones debajo del agua. Escuchen cómo suena y hagan sus comparaciones. Ese sonido es muy particular y diferente porque está tocando piedra, está tocando roca. Escucha bien. Ahora vamos otra vez al detalle. Y volvamos a escuchar. Otra vez. El sonido es más duro. El sonido no es suave, sino es como duro. Ahora escuchen este de acá. Este de acá es más rocoso. Más rocoso y con el sonido del agua. Este de acá es más duro. No tan rocoso. Y más uniforme, ¿no? Porque es, me parece que el suelo de ahí no es tan rocoso. Ok. Hay un, hay un video sobre la bomba rusa secreta. Apparently, a nuclear blast underwater can create something potentially even worse. A tsunami, and not just any tsunami, a half-kilometer-tall radioactive apocalypse-scale tsunami. The only country in the world that's apparently been crazy enough to develop a weapon like this so far is, unsurprisingly, Russia. The weapon's official name is Status 6 Oceanic Multi-Purpose System, and its codename is Poseidon. The first public report of the weapon system dates back to September 2015, and the details are genuinely insane. It's a weapon so powerful it seems like it should belong in a bad science fiction movie, and yet, it's apparently quite real. Poseidon is an unmanned drone in the shape of a torpedo that can be loaded onto and launched by a submarine. A Poseidon drone could also remain dormant in a box on the ocean floor, just waiting for a signal to come back to life before carrying out its apocalyptic attack, like a reaper from Mass Effect. Either way, once a Poseidon is armed and activated, it can have a range of 10,000 kilometers, and it slowly travels across the ocean, ominously towards its target over a period of weeks or even months. The drone travels so slowly in order to avoid detection, but when it's near by an enemy coastline, it rushes ahead at over 100 miles per hour to get close enough to detonate its nuclear bomb before it's detected. The bomb that the Poseidon drone carries is allegedly the most powerful nuclear device ever created, capable of unleashing a completely insane 200 megatons of explosive power, and all of it underwater. Ok, ahí explica que existe este dispositivo, ¿no? De 200 megatons, eso es una locura. Ok, ahora quiero que vean otro detalle importante. Esto es sobre una bomba tsunami que se testió. Miren la forma, miren la forma. Ahora quiero que vayan acá y miren la forma. Fíjense en la forma. Fíjense en la forma. Fíjense en la forma. No en el color. Bueno, ahí es negro, ¿no? Pero fíjense la forma en que arranca este disque explosión de volcán. Miren la forma. Ok, miren la forma y miren la forma. 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 Ok. Miren la forma. 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 M